Para multiplicar decimales, un método es, imagínate que no está el punto, y si no está el punto, los ceros a este lado no valen nada. Igual por acá, si no está el punto, este cero no vale, y queda 8 por 4, que sería 32, por acá. Ahora, del punto para este lado hay dos números, y del punto para este lado, un solo número. En total, tres números de ese lado, por eso, de este lado también se cuentan tres números. Uno, dos, tres, acá viene el punto, y acá hay un espacio vacío, en cada espacio vacío se completa con cero, justo así. Entonces por acá también, así que esta es la respuesta, 0.032.